Amigos, yo les decía desde hace un momento, el concepto de justicia, concepto de paz, tiene mucho que ver. Y ahorita comentábamos en esto, como el 83% de la población mundial vive bajo cielos contaminados por luces artificiales y una tercera parte no puede ver la Vía Láctea por la noche debido al brillo que proyectan. Esto es un aspecto que me llama la atención de ver a Juan Carlos y nunca había yo recapacitado en este aspecto de cómo la contaminación lumínica está afectando. Es que el cielo, el firmamento, es un recurso natural. Finalmente, durante generaciones y durante miles de años, los antiguos han observado hacia arriba y les ha inspirado desde el más profundo cuestionamiento hasta la más profunda espiritualidad. Finalmente, eso es un recurso natural. Y así como el recurso natural común puede ser el agua, estamos en el mar y los pescadores tienen derecho a pescar. ¿Quién le da derecho a otros organismos a echar contaminantes al agua? De la misma manera, el firmamento, sí, es verdad, la astronomía es el principal, digamos, usuario o exponente del firmamento. Pero ¿por qué las personas, el resto de personas no se pueden inspirar en el cosmos, en la profundidad del espacio? Solamente porque en el diseño de la iluminación no se consideró que se debía cuidar. Y entonces tenemos las construcciones históricas arrojando la luz hacia arriba y ni siquiera a plomo contra la pared, sino directamente al cenit. O sea, toda la energía que se necesita para producir esa luz. En este país, el 60% de la energía es de ciclo combinado, es de gasóleo y son de gases y de material fósil. Y entonces, esa electricidad que como contribuyente estás pagando, se está emitiendo al aire, contaminando y tapando el cielo que durante generaciones se ha podido disfrutar desde el centro de las ciudades. Ya no, eso no es justo. Realmente es un elemento, la luz, que es útil en un aspecto, pero ya cuando viene provocando una contaminación es cuando ya se vuelve dañino. En ese sentido, qué bueno que lo mencionas porque quiero enfatizar, el enemigo no es la luz. El enemigo es la ineficiencia. Uno puede transitar de manera muy segura en las calles si la luz está sobre el arroyo vehicular o sobre los andadores peatonales. Allí es donde debe estar la luz. Pero ¿por qué estos volardos esféricos que arrojan la luz para todos lados? ¿Por qué en la calle de Madero hay luces que no proyectan contra la pared arquitectónica, sino que se proyecta directamente a plomo al cenit? ¿Por qué en las calles, en este programa que se llama Querétaro Ciudad Luz, ¿por qué esa luz es blanca cuando la luz blanca requiere mucho guataje? O bueno, requiere el mismo guataje que las incandescentes para iluminar lo mismo. Sí, tiene la ventaja de que ves a color. Es verdad, tú puedes ver que las personas traen una chamarra roja, pero cuando la luz era de un solo tono, que era ámbar, podías ver con más nitidez, porque todo el guataje, toda la energía, se enfocaba en una sola frecuencia, en una sola longitud de onda, o sea, un solo color. Y eso hace que sea más eficiente, porque toda la energía se concentra en un solo tono. Entonces, cuando tratamos de ver el tema de este programa del día de hoy, realmente yo no veía tanta importancia de este tema de la luminosidad, la contaminación lumínica. Y esto es gracias a la invitación, la sugerencia que nos hizo, quien a hoy, en este momento, le dijimos que la íbamos a considerar como invitada especial, y así se está reportando con nosotros, la licenciada Tania Leiva. Saludos a ambos. Gracias por difundir tan importante información. Un saludo, licenciada. Bueno, ya tenemos a alguien que realmente está interesado. Sí. ¿Han trabado ustedes una relación para proteger esos años? Sí, aprovecho el foro para agradecerle, porque tiene un año que se promulgó a nivel federal la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que considera la luz parásita y la contaminación lumínica entre los factores que se tienen que medir, mitigar, controlar y reducir. Ya lo controla, ya se gestiona. Entonces, durante el impacto que ha habido en medios para que esto se dé a conocer, nos buscaban a las asociaciones astronómicas de todo el país, nos buscaban para que explicáramos qué era eso, por qué subió a la ley eso de la contaminación lumínica. Pues entonces el Instituto de Ecología de Querétaro se vio muy abierto en recibirnos y en decir, a ver, ¿tienen foro? ¿De qué se trata? Y les dijimos, mira, es energía, es impacto al cambio climático. Si fuéramos un país que genera la mayor parte de su balance en renovables, quizá, quizá, no sería justo, pero quizá podríamos darnos el lujo de despilfarrar de esa manera. Pero siendo, en términos energéticos, un país que produce contaminando, no es posible que de por sí contaminas generándola y contaminas emitiéndola, esto ya tiene que parar. A todos nos ha pasado en las grandes ciudades que extrañamos los cielos estrellados. Dejamos de contemplar la belleza nocturna con los brillos intermitentes de las estrellas. Cuando por alguna cosa nos toca salir a las zonas urbanas y la noche nos cubre en un ambiente campirano, de pronto nos damos cuenta que la gente que vive en los espacios abiertos, en el bosque, en el campo, en el desierto, o en un lugar donde la oscuridad es respetada, disfrutan de esos paisajes nocturnos, sueñan con el brillo de las estrellas, los niños aprenden a mirar el cielo y a distinguir los nombres de las figuras de estrellas que alguna vez nosotros supimos, la osa mayor, la osa menor y demás, demás constelaciones. Todo esto ha motivado tu afición por la astronomía. Sí, yo quisiera... Es verdad, suena romántico, pero hay mucho más allá. Cuando las personas escapan de las ciudades para ver un paisaje, para ver un atardecer, es verdad, se relajan, interiorizan, toda esta conexión espiritual. Pero independientemente de eso, al margen de la conexión que puede haber con el cosmos, quiero enfatizar que el cielo es un recurso que se le está privando a la gran mayoría de la población. O sea, ¿por qué? No que sea la gran utilidad, no que al final de cuentas algo que se está privado. ¿Qué derecho tienen las, en este caso autoridades o los planeadores de la iluminación, a privarle a la gran mayoría de la gente a un grado de que ahora ni conscientes son? Ahora ni conscientes son de que se le está privando algo que todas las generaciones tuvieron. ¿A qué voy? A que ahora que se les está privando, parece que los que nos escapamos a ver el cielo somos unos frikis o somos unos nerds o somos unos raros. Oigan, en el siglo XIX, Charles Messier, un astrónomo que hizo un catálogo de objetos difusos, lo hizo desde el centro de París. O sea, toda la historia de la civilización, desde los centros de las ciudades, era platicar con tu familia mientras tenías al cosmos como techo. Sí. Entonces es un elemento que estamos perdiéndolo. Al final de cuentas en nuestra humanidad fue esa contemplación de lo majestuoso lo que nos hizo interiorizar y hacernos las preguntas más importantes que por cierto son las más básicas. Las preguntas que hacen los niños son las preguntas más importantes. Y aunque a veces digamos, ¿qué pregunta es esa? Esas son las preguntas que nos hacen estar aquí como humanidad. Son muchas las preguntas que nos vienen con este tema, amigos, y seguro que son muchas las dudas que queremos desaparecer en este programa. Nos ha traído Juan Carlos cómo se perciben los espacios y entre los temas a considerar es también la iluminación exterior. En la iluminación exterior está nuestro tema. Ya existen muchos despachos de diseño de iluminación que contemplan que se tiene que arrojar la luz a plomo contra las superficies, no desperdiciarla. Y también un mito que coincide con lo que decimos los astrónomos es que consideran que mucha luz es bueno. No, los diseñadores profesionales de iluminación contemplan que tiene que ser la luz adecuada por confort. Entonces, efectivamente, la luz blanca la utilizan solo para actividades operativas, pero para lo que es estancias, para lo que es confort, se utiliza la luz cálida. En este caso, por ejemplo, Querétaro, que cuida también la iluminación, sobre todo del centro histórico, en lo que utilizan esta luz tenue, ¿es correcta para el medio ambiente queretano? Bueno, el proyecto tiene que ser amplio. Actualmente, sí se utiliza tonos cálidos en la iluminación tradicional, en las que eran de sodio, pero podemos ver que se acaba de colocar unas luminarias turísticas, o sea, como para Instagram, o sea, que dicen frases románticas, pero están sobradísimas de wattage, o sea, eso yo no puedo calcular cuánto watt es, pero si es para fotografía, me imagino a los pobres fotógrafos tratando de ajustar la obturación para que no les queme la toma, la exposición, porque es muchísima, si lo bajaran a la mitad, todavía estaría sobradito, pero sería más manejable. Entonces, lo que quiero decir es que hay rubros, seguramente esas luces son de una propuesta de turismo y vaya, ellos no están tan involucrados en el tema. Los urbanistas o la desarrollo, las secretarías de desarrollo urbano, ellos tienen el programa en los suburbios, sobre todo de Querétaro, Ciudad Luz, o como se llamaba hace algunos años, Ciudad Luz, en el que metieron el LED. El LED, repito, no está mal cuando es cálido, pero se metió blanco. Entonces, son detalles que se tienen que ir acomodando, porque al final de cuentas no es una inversión mayor. Vaya, si el LED cálido tiene un, de compra, tiene un precio un poco más caro, es precisamente porque los ayuntamientos no lo compran y no tiene volumen de producción, pero de fabricarlo no tiene por qué ser más caro que el blanco y energéticamente es mucho más económico. En este caso, hablando de Querétaro y que esto se replica en cualquier ciudad, ¿quiénes son los que deben de estar cuidando ese aspecto de la contaminación lumínica? ¿A quién corresponde? Mira, aunque no es mi especialidad toda la estructura gubernamental, sí te puedo decir que conozco que existe una Secretaría de Desarrollo Sustentable a nivel Estado, ¿verdad? E incluso hace algunos días salió la noticia de que ya iba a articular a las dependencias de ecología y de cambio climático de los municipios en donde van a asentar reglamentación. Es el momento de que los reglamentos incluyan la mitigación de la contaminación lumínica. Es momento porque cuando tú auditas las manifestaciones de impacto ambiental que se suben a la página de la Semarnat, todavía no lo incluye y ya tiene un año que la Ley General de Equilibrio Ecológico lo hizo oficial. Entonces, es momento de ya ir tomando cartas en el asunto. Entonces, a nivel federal ya existe la ley de ese control y a nivel local todavía no existe un reglamento. A nivel estatal ya se cascadeó la mayor parte del articulado. Falta la más importante que es la 110 bis, pero vaya, por lo menos ahí va encaminado, pero lo que sí falta es que la reglamentación local lo exija, local de todos los municipios. ¿Para qué? Para que las obras en las manifestaciones de impacto ambiental la pidan. ¿Y qué más se puede hacer? El conocimiento del gran público. Si la gente sabe de ello, la gente puede por sí mismo pedirle a su jefe de barrio, puede pedirle a la obra que está llevando a cabo y su propia casa tapar ese foco que avienta la luz para todos lados y ponerle una pantallita. Con que la gente común, con que el gran público lo sepa, nos ayudarían con la mayor parte del problema porque son las casas que tienen el foco así suelto y los que están echando la luz para arriba. Muy bien. Amigos, estamos ante un punto que podemos hacer para hacer algo para mejorar el ambiente de nuestra casa común. El día de hoy, este acercamiento a un tema que tal vez no lo habíamos contemplado en alguna ocasión, la contaminación lumínica. Hoy, con la invitación a Juan Carlos Hernández, coordinador de la iniciativa contra la contaminación lumínica de la Sociedad Astronómica Queretana, nos ha dado esta oportunidad de acercarnos, de conocer otro problema y qué es lo que podemos hacer. Agradecemos mucho la presencia de Juan Carlos Hernández. Sabes que este espacio de Cuidando Nuestra Casa Común lo tienen a las órdenes de ustedes y con mucho gusto nos podremos unir para sumar esfuerzos. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias. Juan Carlos.